Y la Corporación Metcom y el Movimiento Nueva Generación renovaron su alianza con el Programa Mundial del Barrio en Compromiso con la Juventud Panameña. El Mundial del Barrio 2020 iniciará en enero del próximo año. Esta cita deportiva alcanza su edición número 19. Proyecto muy ambicioso este año que viene. Vamos a beneficiar a 12.764 niños a nivel nacional a lo largo de 61 sedes en toda la radiografía. Presencia en las 10 provincias, 2 comarcas y el archipiélago de las Perlas. El programa busca abrir un espacio productivo para el desarrollo de jóvenes, ofreciéndoles no solo una actividad deportiva, sino también una serie de talleres de desarrollo profesional y personal. Bueno, este año es el Mundial del Barrio número 19. Nuevamente nosotros estamos apoyando la gran labor que hace el Movimiento Nueva Generación en este tema que es de prevención y de motivación a los niños durante el verano. Sin duda que el apoyo nuestro lo hacemos dentro del marco, del enfoque que tenemos siempre en apoyar temas de la niñez y de la juventud. Como un semillero de futuras estrellas, en la actualidad 26 exjugadores del Mundial del Barrio son futbolistas profesionales a nivel nacional e internacional. Para Econews, Luis Eduardo Martínez. Gracias.